Iguana Verde Tomando el sol Libre Sin compromiso ni nada Al aire libre Igual esta no es ni la mejor correa Ven Pero me sirve para que no se escape Aquí anda en todo Todos esos palos ahí se sube También anda ahí en el piso Se va ahí a los tabiques Lo que les puedo mostrar Suscribanse, dejen su like Y comentarios Adiós 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 Adiós